Todo está tranquilo en la ciudad Las luces se encienden bajo una noche estrellada Y abrazando a mi almohada, miro desde la ventana Dos momentos llenos de felicidad Siempre hay algo que quiero decir A pesar de la distancia estás muy presente Pero siento de repente, que está siempre en mi mente Que es difícil olvidar lo que vivimos Como la lluvia que cae, sobre las flores que se abren Estas emociones muy fuertes serán Te quiero Porque eres la luz del sol que ilumina mi camino En medio de un bosque profundo y sombrío Aunque estés muy lejos, deseo estar junto a ti En un abrazo cálido que quiero sentir Ahora porque eres el viento que me eleva hacia lo infinito Y me envuelve con el aire que respiro Un abrazo a la distancia quiero yo sentir Porque ahora pienso solamente en ti Esto va para ti Serios Y también para sorprendiz Nexel Con cariño Y para las chicas de Onku Las quiero Siempre hay algo que quiero contar Nunca es tarde para expresar todo lo que siento Quiero sentir tu sonrisa Igual a una suave brisa Que prepara de un soplido estos recuerdos Como los siete colores De un enorme arco iris Todo lo que siento te demostraré Te quiero Porque eres la luz del sol que ilumina mi camino En medio de un bosque profundo y sombrío Aunque estés muy lejos deseo estar junto a ti En un abrazo cálido que quiero sentir Abunda porque eres el viento que me eleva hacia lo infinito Y me envuelve con el aire que respiro Un abrazo a la distancia quiero yo sentir Porque ahora pienso solamente en ti Un abrazo a la distancia Un abrazo a la distancia Un abrazo a la distancia